Se llama... Acá grabando en la casa de Alejandrito Un fanático del audio Potencia de San Sui 21.01, muy buena Espectacular, 200 por canal Un canal no pueden crear todo adentro de un placard Nada gravísimo Un saludo La oscura del audio, todo adentro a un placar, increíble. Nunca he visto. ¿Tú estás de papel? No, no me lagrimé porque como se me seca el ojo me lagrimé aparte. En la casa del hermano de Garelli. Alejandro Antojito. Reunión con DJ de los martes. Gustavo Sabeto, Alejandro. He's a show, he's a man, he's a maker of fashion, he's a faker of fashion. Potencia no fui, 2101, traída de Japón Todo es físico, es illogico, si no me gusta la sensación Si no existen, no es imposible, aquí no es la razón Loves que solo me, I'm too blind to see, I can't burn out the feeling I know you, I know you, I know you, I feel so loud He's a magical person, I'm tearing up the feeling What if I see what you want to do to me Can't I simply forget it, cause I know I regret it I can't fight anymore Irresistible, irreversible, I can't fight my temptation And all the physical, it's illogical, still I love the sensation Irresistible, my feelings gone so, the fear is gone so beaten Loves que solo me, I'm too blind to see, I can't burn out the feeling I know you, I can't quién, I know you... Gracias por ver el video.